de llamarnos, pero hoy tenemos unos invitados especiales que voy a presentar. Hoy nos acompañan Juan Miguel Gómez Verbis, profesor del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III. Juan Miguel, buenos días y bienvenido. Y está también con nosotros Salvador Aguilar, el exingeniero de innovación de Indra Software Labs. Salvador, buenos días y bienvenido. Y es que ustedes hace unos días han presentado un nuevo software, un proyecto, en el que han participado Indra, los departamentos de informática de la Universidad de Murcia, de la Universidad Carlos III de Madrid, y han desarrollado un software para predecir la evolución en bolsa. Pero nos lo tienen que explicar porque así a simple vista, vamos a ver, ¿quién empieza, Salvador? Bueno, en cierta medida, predecir la evolución en bolsa, el objetivo del prototipo que sale del proyecto es predecir patrones de comportamiento del mercado. Del mercado, nos centramos en particular en el IBEX 35. Esos patrones, lo que nos permite, junto con el conocimiento de cualquier analista, dirigir hacia una determinada estrategia o no. En cierta medida es reforzar la opinión de esos analistas. Ustedes dicen que está basado en una tecnología semántica. ¿Eso qué significa? Bueno, fundamentalmente, utilizamos un abanico de tecnologías que tratan de mejorar un poco lo que ya está ahí, o por lo menos, ya que es un proyecto que se enclava dentro de lo que es el Plan Nacional de IMAX-D, en concreto el Plan Avanza, pues tratar de utilizar tecnologías que permitan la innovación, ¿no? Dentro de lo que es el estado del arte, digamos, de las cosas. Entonces, semántica quiere decir, pues que puedes relacionar conceptos, y fundamentalmente también utilizamos algunas técnicas de inteligencia artificial, que lo que tratan es, más que de predecir, sí de recomendar la evolución de los valores, ¿no? Tratan de analizar las tendencias y de dar un análisis un poco más limpio de lo que la gran complejidad del mercado abarca. O sea, si yo digo que quiero invertir en valores españoles y me elijo Telefónica y el Santander, voy a ponerlo facilito, ¿el portal qué me dice o qué puedo extraer yo de ahí? Fundamentalmente lo que trata de ver es un poco la evolución de lo que es el valor, ¿no? Y ver en qué momento puede ser buena idea invertir. Evidentemente, el mercado es de una complejidad tremenda, ¿no? Y por tanto, no se puede predecir o no hay una bola de cristal que nos permita hacer eso. Pero sí, sí puede indicarnos en cierto modo cuál sería el mejor momento para invertir en un determinado valor o cuál parece ser un buen momento para invertir en ese valor. ¿Y qué les diferencia de otras plataformas? ¿Qué pueden encontrar ahí los inversores que no tengan ya ahora mismo a través de las redes? Bueno, lo que principalmente creo yo que diferencia es dentro del campo de innovación, el estructuramiento semántico que hay de la información por detrás de la plataforma que permite la fusión de esos datos con cualquier otra fuente, por ejemplo, de cualquier banco o de cualquier otra gran empresa, esa fusión de datos se haría de manera limpia y automática. Por otra parte, en el núcleo de inteligencia artificial se usa un mecanismo, como en este caso la red neuronal, que nos permite examinar esas tendencias. Porque ustedes dicen que se alimenta sobre todo de la información que existe en Internet, pero Internet, dicho así, suena muy amplio. ¿De dónde coge esa información? Ahora mismo, como es un prototipo, ya como hemos mencionado, con financiación del Ministerio, nos hemos centrado nada más únicamente en el IBEX 35, en coger la información de la página pública de la Bolsa de Madrid. Se puede modificar para cogerlo de cualquier otra fuente. En principio, al ser un proyecto de investigación, solo tendríamos fuentes públicas y por eso nos adaptamos solo a la Bolsa de Madrid. Juan Manuel, ¿quieres hacerle alguna consulta? Bueno, si has estado interesado, he estado leyendo también la nota, habla de que toma análisis fundamental, análisis técnico. Coge también, por ejemplo, temas como noticias que afectan a las compañías. ¿Esto es algo que también se incorpora en el análisis? Bueno, en el primer estadio de lo que era este proyecto, lo que era Sonar, que era la primera parte del buscador, sí que cogía noticias o fuentes de información y se las mostraba. Y, de hecho, el prototipo, por ende, ulteriormente sí pretende añadir esta funcionalidad. Lo que hace ahora mismo, más bien, está centrado en los dos análisis. Y lo que es el prototipo como tal, se centra en la combinación de los dos análisis. Entonces, el fundamental, por un lado, que da una predicción más a largo plazo, medio plazo, etc., etc., y luego el chartista o técnico, que es el que sí que te da una predicción un poco más a corto plazo. Entonces, la combinación de los dos análisis también creíamos que era atractiva, ¿no?, desde el punto de vista de jugar un poco con ello. ¿Y para quién sirve este proyecto? ¿Para un inversor particular? ¿Para los traders? ¿Para quién está diseñado? Yo creo que eso es un poco la grandeza, ¿no?, de este experimento, de este proyecto de investigación. Es precisamente eso, es decir, que puede ser una herramienta que la pueda utilizar cualquiera. De hecho, hay un montón de invitaciones y hay gente que quiere probar lo que es la herramienta. Y, pues, sería perfectamente recomendable para el usuario de a pie, ¿no?, alguien que no tiene que tener un mayor conocimiento o no tiene que ser un usuario avanzado. Pero, por otro lado, también es verdad que un analista, un trader, pues, podría utilizar algunas de las herramientas que están incluidas dentro del prototipo, ¿no? Y, entonces, esperamos, pues, que conjugue un poco lo mejor de ambos mundos. ¿Y en ese prototipo nosotros podemos entrar ahora mismo y podemos cotillear? En principio, debido a que es un proyecto de investigación y que lo tenemos en servidores de pruebas, no de producción y debido a la gran afluencia de personas que quieren probarla, el gran interés que está derivando, hemos establecido un sistema de invitación. Y por el gran interés, de nuevo, estamos viendo a ver si podemos liberar al menos las predicciones como resultado del proyecto público, ya que es una de las partes que los usuarios más estiman y más creen que puede aportar este proyecto. ¿La página web la podemos decir o os la sabéis? A ver. Innovación. Es que es un poco complicado, sí. Innovación, guión, labs, innovación con dos n's, barra sonar 2. Pues, para quien quiera entrar, aunque han recibido muchísimo interés, ¿no? Sí, hemos recibido mucho interés y, como te digo, que realmente, como sabemos que la parte fuerte son las predicciones, intentamos, estamos valorando liberar esa parte de predicciones para el público. Muy bien, pues, como les decíamos, este es un consultorio sobre fondos de inversión y ya tenemos ahí algunos oyentes esperándonos. Vamos a darles paso también. Saludamos a Joaquín, que nos llama desde Valencia. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Buenas por el programa. Gracias a usted. Bueno, yo quiero hacer una pregunta generalista, ¿no? Que me interesa, me interesa mucho los fondos de inversión, pero hay un tema que yo creo que para muchos oyentes, por lo menos para mí, puede ser interesante. Y es que los fondos de inversión, pues, se caracterizan por tener, aparte del nombre, unas siglas que les definen, ¿no? Y a mí me gustaría que Juan Manuel Vicente o, en fin, en alguno de los contertulios me indicara cuál sigla es la que acompaña el nombre y el apellido de los fondos, las que pueden identificar si la divisa está cubierta. Si hay una inversión en dólares, si ese dólar está cubierto, porque a veces te lleva sorpresas con los cambios de los fondos, que al no tener la divisa cubierta, pues, lo que ganas con el fondo lo pierdes con el cambio. O sea, igual que hay las que distribuyen dividendo, las que tienen fondos de acumulación, se les conoce, no sé cuáles son las siglas de las que puede uno identificar ese fondo como que, aunque sea en dólares o en francos suizos, está la divisa cubierta. Pues, Joaquín, es Juan Manuel Vicente quien le va a responder ahora mismo a su consulta. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, pues, voy a poner la radio. Eso es. Juan Manuel, todo suyo. Pues, sí, bueno, es bastante sencillo. Hay que distinguir entre español e inglés, como metemos en este mundo financiero y en otros muchos sectores sin inglés, pues, es complicado el moverse, ¿no? Entonces, en los fondos domiciliados en España, ¿no? Los fondos de gestoras españolas es bastante sencillo. Él mismo ha mencionado la palabra cubierto. Ejemplo, pues, BBVA Bolsa USA, mencionaba, pues, es un fondo de renta variable norteamericana que tiene, está expuesto al riesgo divisa dólar. Sin embargo, luego tiene BBVA Bolsa USA y entre parientes es cubierto. Entonces, lógicamente, ese está cubierto. Es decir, seguirá la evolución del, similar a la del Dow Jones o el S&P 500, uno de los índices de referencia en Estados Unidos, pero sin la evolución del dólar añadida. Es decir, por ejemplo, recientemente, pues, habría perdido el rally que ha tenido el dólar con respecto al euro. Pero si fuera al revés, pues, efectivamente, le protege de las caídas. Y en inglés, básicamente, la expresión a la que hay que buscar en los fondos internacionales es euro hedge. H-E-D-E-G. Es que es un poco complicado esto, ¿eh? Vamos a dar paso a otra consulta. Ana, que nos llama desde Madrid. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Sí, mira, quería preguntar acerca del fondo Templeton Brick Fund. Es un fondo de renta variable y, bueno, quería saber un poco las perspectivas. Juan Manuel, lo has escuchado bien. Templeton Brick. Brick o Brick? Brick. Sí. Sí, vale. Ana, pues, muchas gracias. Gracias. Bien, como dice su nombre, es el típico fondo de renta variable emergente que se concentra en los famosos países BRICK, ¿no? Brasil, Rusia, India, China. Es un fondo, lo está el histórico, la Unidad ha sido razonablemente bien. Diría que por encima de la media. Es un fondo en línea. Para estar invertido en ese tipo de activo, es un fondo que es adecuado. Lo único, yo siempre vuelvo a recordar con los emergentes, hay que tener mucho cuidado, no es para cualquier perfil de inversor y también hay que tener mucho cuidado a la hora de qué porcentaje del patrimonio se dedica a este tipo de fondos, porque luego son muy volátiles y nos pueden llevar a sustos que a lo mejor no todos los inversores están dispuestos a soportar. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes de marcharnos una última pregunta. Han dicho que ahora mismo solamente este prototipo funciona con empresas del IBEX, ¿no? ¿Lo van a ampliar? En un futuro, si hay diálogos o intención o nuevos proyectos de investigación, se podría ampliar a otros mercados y otros instrumentos financieros. Pero de momento ahí lo dejamos, ¿no? De momento, hasta que veamos el resultado y establezcamos relaciones, en principio se mantiene con el IBEX. Salvador Aguilar, ingeniero de innovación de Indra Software Labs. Juan Miguel Gómez Berbis, profesor del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III, muchísimas gracias por acompañarnos en InterEconomía y por contarnos este prototipo, que les vaya fenomenal. Muchas gracias. Y cuando lo hagan, lo avancen, lo desarrollen, vienen y nos lo cuentan. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y despedimos también a Juan Manuel Vicente, responsable de análisis en España del IBER. Juan Manuel, buenos días y hasta otro día. Gracias, buenos días.